Si, ya lo sabía, otra cosa Cha, oílo Como digo Diablos señorita, si que puedes comer No me creería si te lo dijera ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¡Qué romántico! El amor es una magia Cagala cabrón, y te mato No es broma Eso tiene sentido para mí ¿Qué cosa dijiste? Este tipo del Nicolás de veras, qué tonto, qué tonto que está Oye, pues ahora fuera de coñas parece que todo va bien, ¿no? Hay risitas, buen rollo, no sé, no sé, me da buena espina esto Otra vez la cagaste, es que, no mames, la cagaste súper, así con diarreita y todo Algunos centímetros más tarde Ah, qué suerte Por favor, por favor, por favor, por favor el nivel Hasta aquí bien, bueno, bien, bien no, pero comprensible dada la situación Hermano, ¿no crees que es linda? Sí, es una lindura ¿No es la más tierna? No he conocido a nadie más amable Pues sí, güey, no mames, ¿qué no ves? ¿De qué diablos trata este episodio, perdón? Sí, qué, oye, por qué Oh, Ichikawa ni全部 aげる Ella no lo sabe aún, pero va a ser mi esposa Oh, oh Madrita sea, Matt, te juro por Dios que si no lo haces con ella, me suicidaré Matt, por favor, por favor, Matt, hazlo con ella por mí, por mí ¿Qué? ¿Dó? Bien, ¿no? No manches, estás pero si bien pende... ¿Qué? ¿Dónde está muy hermosa? Sí, es mi vestido, así que si me gusta de mi amor Suficiente, suficiente, no, no, suficiente ¿Qué? ¿Dónde está? Ay, como que ya, como que ya se puso interesante esto, me dio calor ¿Qué pasa viejo? Por favor Me estás decepcionando ¡Tatara! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Anega! ¿Ane? ¿Se puede probar? Ahora te jodes amigo mío Y entonces el Charlie que se la liga Fede eso no es cierto Pues qué tonto eh Qué tonto porque la neta yo sí lo haría Es una muy buena pregunta la verdad Y no sé qué contestarte ¡Ay qué romántico! ¡Me derrito! ¡Me derrito! ¡Me derrito! Señor Qué suerte tienen los feos Más tarde Aquí huele a boda Yo solo digo eso ¡Ah caray! ¿Y qué pasó después? ¿Y qué pasó después? No nos dejen así No seas cabrón ¿No es tierno, jefe? ¡Sí lo es, Lu! Esos dos marineros encontraron el amor Eres mi ídolo, si ves esto, te quiero ¡Suscríbete al canal!